Un misterioso objeto choca con barcos de misiles clase Tarantul y submarinos clase Kilo de Rusia. Un submarino de la marina rusa y buques de guerra golpeados por un muelle flotante fugitivo el tifón Maizak ha desatado su ira sobre el poderío de la armada rusa. Un enorme de cociente intelectual ue flotante liberado por el huracán golpeó a los buques de guerra en Vladivostok. El puerto es la principal base de la armada rusa en el Pacífico. Los muelles donde ocurrió el accidente son el hogar de submarinos clase Kilo y barcos de misiles grandes clase Tarantul. Es demasiado pronto para juzgar el alcance y el costo de los daños, pero no puede ser una buena noticia para la armada rusa. La bahía de Ulises, donde ocurrió esto, está relativamente protegida. Los 7 submarinos clase Kilo de la flota rusa del Pacífico y los 8 barcos de misiles clase Tarantul estaban resistiendo la tormenta cuando llegó el muelle. El muelle flotante se utiliza normalmente para levantar barcos fuera del agua. Los medios de comunicación rusos informaron de que el muelle había chocado con un submarino. El submarino podría ser seriamente dañado debajo de la línea de flotación. Los submarinos son más largos de lo que parecen, extendiéndose unos 10 pies más allá de lo que es visible sobre la superficie. En el extremo de la popa se encuentra la hélice, llamada tornillo en la jerga naval. Esto es comparativamente frágil y, para un submarino, particularmente importante. Cualquier astilla o deformación podría crear mucho ruido, robando al submarino su ventaja de sigilo. También en otras imágenes se puede ver la colisión con los barcos de misiles. Estos barcos son todos de la clase de Tarantul. Están armados con misiles antibuque, misiles de defensa aérea de corto alcance y cañones. Las corbetas antisubmarinas están estacionadas a un lado y parecen haber escapado. El cociente intelectual UE flotante pertenece al astillero Bostochnaia Beov. Un muelle que se ajusta a su apariencia fue utilizado para lanzar un barco antisaboteador de la clase Grachonok el 10 de agosto. Un barco del proyecto 21.980 clase Grachonok es visible en el primer plano, y es probable que sea el mismo. El muelle parece haber estado en su lugar habitual fuera del astillero. No he podido verificar esto en las imágenes de los satélites comerciales, debido a la espesa cubierta de nupes durante la tormenta. Pero las imágenes de radar del satélite Sentinel-1 muestran un objeto que coincide con el muelle flotante en la posición esperada el 1 de septiembre. No es la primera vez que un submarino de clase Kilo sufre un accidente en ese muelle. En enero de 2018 hubo un incendio en el agua alrededor de uno de los barcos. En ese momento el gobierno ruso dijo que era un ejercicio planeado pero esto parece poco probable. El tifón Maizak ha causado otros daños graves en toda Asia Oriental. Frente a Japón puede haber hundido un carguero con más de mil cabezas de ganado a bordo. El accidente puede haber costado la vida de la mayoría de los 40 o más tripulantes a bordo. Una persona fue rescatada. En los próximos días o semanas podemos ver indicios de la gravedad de los daños en el submarino y los barcos de misiles. El submarino puede ser sacado del agua para su inspección y reparación, y posiblemente para que le cambien el tornillo. El incidente es una mala noticia para la armada rusa, pero, podría haber sido mucho peor. El submarino puede ser sacado del agua para su inspección y reparación, y posiblemente para que le cambien el tornillo. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas. Suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like. Gracias por su visita a nuestro canal.